¡Ajajaja! ¡Jajajaja! Pues muy bien. Pues es que siempre estás igual. Ahora voy a ser yo. Hombre, yo no he sido. Pero si has empezado tú. Chicas, ¿podéis parar? Bea, ha empezado ella, te lo prometo. No mamá, ha sido ella Pues sabes lo que te digo Que ya no quiero ser tu amiga No, no, la que no quiere ser tu amiga soy yo Lo que no sé es por qué sois amigas Si estáis todo el día discutiendo Pues tu madre tiene razón Así que me voy Perfecto, adiós Adiós Por fin, un poco de paz Ven a buscarme a las 5 Que viene Julia Ven a buscarme tú Pero si hemos quedado aquí Habrás quedado tú A mí me viene fatal A la que le viene fatal que quedéis aquí es a mí Porque estáis todo el día peleando Ni caso, no discutimos tanto Bueno, yo creo que sí Cono Que sí Danela, no le cuentes nada de nada a tu padre Vale, vale que bastante ya le he dicho Con que la semana que viene es nuestro aniversario Pero eso ya lo sabía yo Dime que me has comprado el regalo Sí, ya, ya Para que me compres algo que valga más o menos lo mismo Y no quedes mal, ¿no? Pues no Danela, va a venir mi amiga Lola A recoger el regalo Él Que ni se acerque Se va a ir a casa de Lola el regalo ¿Sabes por qué? Porque seguro que eres capaz de buscarlo Daniela, dime que me ha comprado Yo, pasa, a mí no me metas en Dios Daniela, ha llegado Lola La amiga de tu madre Pero no me he escuchado el timbre Hola, Daniela He venido por el regalo ¿Qué? Lola ¿Qué te has hecho? Está rara ¿Y yo? Bueno Me he puesto este súper pañelo En la cabeza Y es que estoy llena al gimnasio Dame el regalo Papá, si crees tú ¿Qué dices, niña? Yo soy Lola Anda, voy a ver el regalo de tu padre Que está en tu cuarto, ¿no? ¡Eh! ¿Dónde vas? Tú cállate ahí tranquila, niñita Anda Papá, sé que eres tú Pero eres la amiga de mamá Uy, lo que me ha dicho Yo no soy tan fea como tu padre ¿De verdad has visto este cuerpazo? Papá, que sé que eres tú Que no soy tu padre, mía Bueno, tú busca donde quieras Pero que sepas que no vas a encontrar el regalo Mamá ¿Qué quieres? Que tengo hambre ¿Me traes la merienda? Sí, claro, ahora te la traigo Pero acaba ya que tienes que recoger tu cuarto Vale Venga, toma tu merienda Yo quiero chocolate, galletas, no fruta Se merienda fruta y punto Y si lo quieres bien y si no, también Pues no lo quiero Quiero chocolate Toma, mi reina Abuela, y encima mi preferida Claro, la guardo aquí por si tienes hambre Es que sé todos tus gustos Abuela, si es que eres mi mejor amiga Ay, parad ya, chicas Que tienes que limpiar y recoger el baño Vamos Sí, sí, ahora ¡Qué divertido! ¿Vamos a ver un poco la tele? ¿Pero y el baño? El baño no se va a mover de ahí Vamos También es verdad Oye, vosotras dos, ¿habéis limpiado ya? No No Pues Daniela, castigad a tu habitación Porque me tenéis harta, harta Pero... Pero nada Mamá Pero hija Es que íbamos a limpiarlo Y me da un dolor Aquí, aquí, mira Aquí Y la pobre Daniela Quería hacerlo sola Pero yo... Le he dicho Que mejor descansábamos aquí Veinte minutitos Que seguro que se me pasaba Pero vamos Ya vamos, ya vamos ¡Ah! ¡Ah! Mamá, tranquila, tranquila Vale Pero... ¿Teníais que comeros todo eso? Bueno Por si era por falta de comida Ya sabes ¡Oh! ¡Qué dolor! Sí, sí Pero vamos, Daniela Aunque me duela No, no Venga, ya lo hago yo Tú, Daniela, cuida a la abuela Ay Abú, eres la mejor Siempre juntas, pequeña Siempre amigas Pues no, Mari Pues no, yo ya no necesito usar audífonos Porque es que, mira Me he ido a hacer una nueva técnica Que es que... Uy, no, no Eso nada Me ha dicho el médico Que el dolor de tripa Que no es nada Que lo que pasa Es que tengo gases Así que cuando tenga ganas De tirarme un pedo Pues que me lo tire Esté donde esté Que luego eso me crea Mi dolor de tripa Sí Oh, sí, sí Ya no puedo más Pero, papá ¿Qué te pasa? Pues que tu abuela es la persona Que más habla del mundo Lleva una hora así Ya, es que cuando habla con su amiga Es que solo habla ella Pero ya tengo la solución Dame eso Vale Pero, papá, ¿qué haces? Por fin se acaba Voy a trabajar tranquila Si has pasado Podrías ponerte unos tapones Bueno, bueno Es que estoy Que no me lo creo Y es que además Si pasa Menudo cambio de vida Ya lo sé Menudo hombre Y cómo se comporta Es que es todo un caballero Oh, con B Y cómo mira Cómo baila Como todo Pero, ¿de qué habla? ¿Estás talegando con alguien? Papá ¿Qué haces ahí tirado? Chst Cosas de tu padre Cosas de padres? Sí ¿Qué? ¿Estás espiando a mamá? Sí ¿Tú sabes con quién habla? Sí Con su amiga Mari Ya sabes La que le cuentan Todo Ya, ya Sí, ya sabe ¿Hasta cuándo nosotros? ¿Vosotros qué? No, no Ay, Mari Es que tengo el corazón Es que de pensar en él Me da un sofoco Y todo ¿Sofoco? 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 Pásalo conmigo Vea ¿De quién habláis? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hombre? El que hablas con la Mari Ese que te gusta tanto Pepe, ¿estás celoso o qué? Pues no sé ni lo que estoy ¿Por qué enterarte Que tu mujer te engaña con otro? ¿Por qué se lo está contando Su amiga? Pues tú me dirás ¿Qué otro? Pero si estamos hablando De la nueva serie Que es que el protagonista Está cañón Oye ¿Pero de verdad ¿Te pensabas que yo andaba por ahí con otro? ¿Eso crees tú de mí? Papá Ya la has liado Yo pensaba eso Ha sido la niña Que me ha liado ¡Qué morro! ¡Suscríbete al canal!